Bienvenidos todos a la octava conferencia de ciencias sociales. El primer foro mundial de pensamiento crítico que necesitamos, que es por la igualdad, la justicia social, la democracia arrasada en nuestros países y América Latina, por un neoliberalismo que ensombrece a nuestros pueblos. Este foro cuenta con 7 mil ponencias, más de 300 invitados, cuenta con unos mil lugares de debate, con cuatro sedes y necesitamos crear, recrear el pensamiento crítico para saber a dónde vamos, para una mayor libertad. Queridos míos, les damos la bienvenida a este primer foro mundial de pensamiento crítico. Bienvenu, benvenuti, bienvenidos, welcome, calla ya, hola, hola. Los dejo con el querido compañero Pablo Gentile. Bienvenidos, vamos todavía. Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos al primer foro mundial del pensamiento crítico. Queremos pedirles en primer lugar disculpas por la demora en el ingreso. Esto no tiene absolutamente nada que ver ni con las empresas y organizaciones que han coordinado la organización del evento, sino con criterios que establece la ciudad de seguridad, de control, que siempre son muy rigurosos, pero en este caso se han vuelto todavía mucho más rigurosos. Por eso, pedirles en nombre de todos los organizadores y las organizadoras de Claxo disculpas por las dificultades al entrar. Estamos aquí. Hemos llegado a los 50 mil inscriptos, 26 mil de Argentina, 24 mil de fuera de Argentina, más de 50 países presentes en el primer foro mundial del pensamiento crítico. Porque estamos aquí haciendo de las ciencias sociales una herramienta de transformación de la realidad. Porque estamos haciendo de la teoría una herramienta de intervención política. Porque estamos haciendo de nuestro compromiso la gasolina que alimenta la esperanza a partir de la cual tenemos que luchar contra los gobiernos neoliberales, contra el fascismo y contra todas las formas de discriminación y de exclusión que hoy se imponen en el mundo como la única forma de construcción del futuro de nuestros pueblos. Las ciencias sociales nos pueden ayudar a pensar mejor cómo construir un futuro de igualdad, de paz, de justicia social, de bienestar, de derechos humanos para nuestros pueblos. Las ciencias sociales son la oportunidad que tenemos para poder pensar desde la contribución que nos hacen las universidades, los centros de investigación, elementos que se asocien, articulen a la lucha política de movimientos y organizaciones populares que son las que nos permitirán crear las condiciones posibles para derrotar al neoliberalismo, para derrotar al fascismo, para derrotar al patriarcado, al colonialismo, al fascismo y a todas las formas de discriminación que hoy se imponen en nuestros países. Por lo tanto, creemos que esta es una oportunidad única que tenemos de mirar el mundo desde América Latina. Este no es un evento solo de latinoamericanos y mucho menos de latinoamericanistas. Es un evento de activistas, de militantes, de organizaciones sociales y populares, de sindicatos, de universidades, de centros de centros de investigación, de intelectuales, de pensadores y de artistas que se reúnen para pensar de forma diversa alternativas para un nuevo mundo posible. Dentro de pocos días tendremos en Buenos Aires la reunión del G20. Se nos ha preguntado y se nos ha dicho sin preguntarnos si nosotros no éramos la contracumbre del G20 y les hemos respondido que la contracumbre son ellos, porque ellos se encierran a discutir lo que nunca dicen. Ellos no dialogan con el pueblo, ellos no abren los debates, ellos vienen a sacarse una foto porque nunca se han podido poner de acuerdo para resolver los grandes problemas de la humanidad. Buenos Aires está militarizada. Los extranjeros y las extranjeras que llegaron aquí fueron controlados, revisados, interrogados como si fueran terroristas internacionales, mientras los verdaderos terroristas internacionales se reúnen a puertas cerradas en Puerto Madero para discutir no se sabe muy bien qué. Quiero aprovechar esta oportunidad de esta gran fiesta, que es realmente un privilegio que tengo de abrir para despedirme de Claxo porque mi mandato termina en pocos días e inicia su mandato una gran compañera, una feminista, una luchadora, una gran compañera uruguaya que va a ser la que va a tener la responsabilidad de dar continuidad y el enorme desafío que nos plantean ustedes estando presentes en este espacio. Esa compañera es Karina Batiani, la nueva secretaria ejecutiva de Claxo. Decía ayer en nuestra asamblea que tenemos que ser un poco menos hipócritas y reconocer que el patriarcado y el machismo son dispositivos de poder que ejercen los sectores dominantes, pero también están incrustados en nuestras organizaciones progresistas, están incrustados en nuestros partidos de izquierda, están incrustados en nuestros sindicatos. Y despatriarcalizar, descolonizar de machismo a la izquierda es fundamental y para eso es fundamental que las mujeres estén dirigiendo a las organizaciones académicas de nuestros países. Y Claxo así lo decidió democráticamente. Y por eso nadie mejor que esta inmensa compañera de ese pequeño y inmenso país que es Uruguay para seguir dándole continuidad a este inmenso desafío. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Pablo, por la invitación a compartir contigo este espacio. Quería, evidentemente, agradecer en primer lugar a todos los que están aquí presentes y que estuvieron ayer en la asamblea de Claxo, porque sí creo que como lo muestra distintos movimientos en América Latina, también las mujeres tenemos que estar en los lugares de representación de las organizaciones académicas y los asambleístas de Claxo, ayer lo hicieron posible. Va para ellos mi saludo y mi reconocimiento. Creo, además, que efectivamente esto que hoy se está inaugurando es el camino para que sigamos desde América Latina buscando las formas, buscando los caminos de transformación para reducir las desigualdades, para trabajar por los derechos humanos, por la justicia social y por el respeto de los derechos de todos y de todas. Vamos a tener jornadas muy intensas, así que creo que lo mejor va a ser empezar con la jornada como estaba prevista. Les agradezco a todos, muchas gracias. Gracias, Karina. Y así, esta jornada del primer foro mundial del pensamiento crítico, esta semana que, como dijo nuestra querida María Cebana, está repleta de eventos, más de 7.000 ponencias, mil paneles, 350 eventos especiales, todo esto ocurriendo aquí en Ferrocarril Oeste y en más de 25 sedes en la Ciudad de Buenos Aires, empieza de una forma muy especial. Porque América Latina ha vivido pensando que el mundo era como lo pensaba Colón. apenas estaba constituido por el continente europeo y fuera de Europa no había absolutamente nada. Muchas veces nuestras ciencias sociales siguen dispareciendo que encuentran pensamiento apenas en el pensamiento social europeo, que nos aporta sin lugar a dudas enormes herramientas analíticas para pensar la realidad. Tenemos aquí grandes intelectuales europeos, lo veo a Yoran Terbon, lo veo a Vladimir Davidov, a tantos intelectuales que nos han ayudado a pensar desde el marxismo, desde el pensamiento crítico, desde Europa, el mundo. Pierre Salamá, cuántos y cuántas compañeras. Pero América Latina no ha descubierto muchas veces que sus aliados intelectuales también están fuera de Europa. Y por eso estamos prestando homenaje en el inicio de este foro a una gran organización, la Organización Hermana de Claxo, el Consejo Árabe de Ciencias Sociales. La invito a Sedni Yami a poder acercarse al escenario y compartir con nosotros esta inauguración. Sedni. Me dicen de la organización que, por favor, dos cuestiones. Una, los compañeros y compañeras que se paran impiden que los compañeros y compañeras que están atrás vean. Entonces, por favor, tratemos de sentarnos todos. Hemos dado el ejemplo recién sentándonos nosotros aquí. La segunda cuestión es que, por favor, salgan, liberen los pasillos en la medida de lo posible, especialmente detrás de las vallas porque corremos riesgo de que el señor Larreta salga de su piscina y decida enojarse y mandarnos a interrumpir por alguna norma municipal que impide que las personas se sienten en los pasillos o si no encuentran lugar para sentarse, se queden paradas. Por lo tanto, les pido, por favor, que se alejen de los pasillos y dejen los pasillos libres por motivos de seguridad. Invitamos, entonces, a Sadnijami, y creo yo que esto es una imagen absolutamente inédita en la historia de las ciencias sociales. Dos mujeres dirigiendo dos grandes organizaciones de las ciencias sociales. Y atención, que el mundo árabe lo logró antes que América Latina. La invitamos a Sadnijami para rendirle un homenaje, para reconocer la importancia del Consejo Árabe de Ciencias Sociales y para que nos cuente qué es el Consejo Árabe de Ciencias Sociales y los desafíos que hoy se plantea ante un mundo en convulsión. Gracias, Sadnijami, por estar aquí. Y te invitamos a intervenir. Gracias, Sadnijami, por estar aquí. No se preocupen que lo que Sadnijami diga, si Alá nos ayuda, estará impreso en las pantallas en español dentro de unos segundos. Es maravilloso estar con ustedes todos aquí hoy, para aceptar esta honra en behalf de la Ciencias Árabe de Ciencias Sociales. Estamos honrados y humildes por este valor reconocimiento de nuestra muy joven institución. Es solo ha sido seis años desde que empezamos nuestras actividades, y 12 años desde que la planeación y gestación de esta institución comenzó. Gracias, Sadnijami, por estar aquí. 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 Gracias, Sadnijami. Gracias, Sadnijami. Gracias, Sadnijami. Gracias, Sadnijami. Gracias, Sadnijami. Sadnijami, por estar aquí. Gracias, Sadnijami, por estar aquí. Gracias, Sadnijami, por estar aquí. Sadnijami, por estar aquí. Gracias, Sadnijami. Gracias, 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 para su resiliencia. En la ACSS, vemos claramente que nuevos times callen para nuevo conocimiento. Estamos experimentando y explorando en cómo tratamos de llegar a este conocimiento. Y nosotros apoyamos los investigadores intentando nuevos cosas aunque los resultados may seem uncertain. Lo que podemos hacer es que nos ayudamos con tiempo y espacio los dos más importantes recursos en un mundo que valoran solo imediatamente y measurable resultados. En turn, los investigadores intentan poner paradigmas en sus heads. No preguntan cómo el región threatens la seguridad del West, sino cómo el West produce inseguridad en el región. Nos vemos cómo la humanidad sanitarian aid saves lives but also puts them at the service of new surveillance technologies. They reread Arab critical traditions that have been erased, forgotten, or marginalized and try to create new pedagogies for recovering these traditions. They study the musical forms emerging out of climate change in the oasis societies of North Africa. They research the relationship between gender and sexual identities and conditions of war and displacement. They plot the spatial fragmentation and breakup of cities and societies through pricing, policing, and zoning such that whole countries have turned into a series of borders, boundaries, and checkpoints. And much, much more. While we are excited by the enormous potential of what we see, we are fully aware of the inequalities under which we labor, the inequalities and power relations that permeate global knowledge production, valuation, and dissemination. In all of this, we are strengthened by looking horizontally across the world and seeing so many others sharing in this work and shouldering this responsibility. We take inspiration and models from the peoples of Latin America, Africa, and Asia, from social justice movements, from collective action, and from individual genius. We look to collaborations with institutions like Flaxo from whom we can learn so much and with whom we can create new knowledge connections. So thank you again for this honor, and we hope that this marks a relationship that will grow stronger over the years and decades to come. Salaam, shukran, gracias. gracias. etni, creo que sería un buen momento para con con una gran ovación saludar al pueblo palestino y a su lucha por la libertad. ¡Viva Palestina! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Vivan los niños y las niñas palestinas! ¡Vivan las mujeres palestinas! ¡Vivan los jóvenes de Palestina! ¡Venceremos! Está llegando tanta gente. Hay tanta gente afuera. Acaba de entrar y tratar de acomodarse por ahí Manuela Dávila. Ahí está Manu. Empezaremos la mesa con Dilma Rousseff en algunos minutos. Pero antes... Antes con Karina queríamos hacer la entrega en nombre de Zed Niyame a todo el equipo del Consejo Árabe de Ciencias Sociales. Hacer ciencias sociales, como nos decía Zed Niyame, en los países árabes es muy complejo y muy arriesgado. Sentimos una inmensa admiración por todos los compañeros y compañeras que desde el Consejo Árabe de Ciencias Sociales, desde las universidades de los países árabes, contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico mundial. Y con este mínimo homenaje le entregamos el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales al Consejo Árabe de Ciencias Sociales. Gracias. Y parece que vamos a recibir un premio nosotros también. I give to Klaxo our logo, the Arab Council for Social Sciences on carved on local stone from Lebanon. So a piece of Lebanon in Buenos Aires and all of Latin America. Muchas gracias, Zed Niyame. 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 Gracias.